Mantener tus datos actualizados es muy importante, ya que nos permite mejorar nuestros procesos de entrega de pedidos, comunicación, segmentación, entre muchos otros. Por eso, te invitamos a ingresar a nuestra oficina virtual para actualizar tu información. Hoy te enseñaremos cómo hacerlo. Haz clic en el ícono de cuenta, en la esquina superior derecha de la página web de Oterra, y haz clic en ingresar. Escribe tu correo y clave para acceder. En el menú superior, ubica la opción Mi oficina, y haz clic en Información personal. Ahora, verifica y actualiza tus datos según sea necesario. Recuerda que los campos señalados con asterisco son obligatorios, por lo que te pedimos revisar y diligenciarlos correctamente. Escribe tu nombre, dirección y datos adicionales si aplica, tu departamento y ciudad. En la sección Detalles de contacto, ingresa tu teléfono principal y uno adicional. Finalmente, registra tu correo electrónico. Listo, ahora guarda tus cambios. Verifica que tu información sea correcta y haz clic en Continuar. Tu información ha sido actualizada correctamente. Ahora puedes regresar a la página de inicio y realizar tus pedidos.